Bueno, ¿qué nos cuentan al oído, querido Sergio de Mar? Doctor Fernando, bueno, en al oído varias cosas. Empecemos por un agarrón, diría uno de mechas, pero no es tenés de mechas. Eso es un agarrón político. Resulta que en la Comisión Primera está Angélica Lozano, ustedes saben, pues la pareja del alcalde de Bogotá, Claudia López, y está obviamente Gustavo Petro, entre otros personajes como Roy Barreras, Rodrigo Lara, alias Carlos Antonio Lozada, casi me equivoco de alias, y resulta que en sesión de Comisión Primera, mientras discutían los temas de si era pertinente o no era pertinente, las sesiones virtuales iban y venían con los mismos temas. De un momento a otro saltó el senador Gustavo Petro, quien no tiene cáncer según los recientes exámenes, resultados de esos exámenes. No fue curado, perdón, perdón, fue curado, fue curado. ¿Usted cree que se curó? Sí, le practicaron una endoscopia. Una endoscopia. La ciencia médica del mundo entero está en revolución. Eso no lo había descubierto la ciencia médica hasta hoy. De manera que, perdóneme esa interrupción de Mar. No, 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 ni más faltaba. La endoscopia curativa, señor. La endoscopia curativa de Gustavo Petro, ya hablaremos de eso, porque reveló su historia clínica y con mucho pesar, porque lo vimos muy contrariado, diciendo que no había derecho, que su caso es el primer caso en Colombia, en la historia de la patria, en la que alguien publica su historia clínica. Vea pues el nivel. El caso es que Angélica Lozano, bueno, Petro obviamente se despachó contra Claudia López, no pierde oportunidad para hacerlo, y llegó al punto en el que Angélica Lozano decidió, ante las afirmaciones de Gustavo Petro, recordarle o refrescarle la memoria. ¿Qué es lo que dijo Petro? Petro dijo, vea, es que el gobierno de Claudia López tiene cuotas de Sergio Fajardo. Así como las tiene el gobierno, porque mire usted, por ejemplo, el nombramiento de Fernando Ruiz. Eso es un pacto político entre el gobierno nacional y cambio radical. Entonces, obviamente, Angélica Lozano salió en defensa y le respondió que, pues, él siendo alcalde, se lo recordó, le entregó cuotas y lo dijo a los concejales del carrusel de la contratación. Escuchemos un poco de la reacción de Angélica Lozano contra Gustavo Petro en esa comisión primera de Senado. Varias personas me han preguntado que de dónde saco yo qué cuotas a los concejales presos de la U de esa época. El mismo secretario de gobierno de la época del senador Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, gran amigo, hombre ilustre, lo ha reconocido públicamente en su momento, desde su cargo, que ese era un acuerdo político con Andrés Camacho Casado, por el cual el senador Petro le entregó la cuota de la Secretaría de Movilidad al secretario Rafael Rodríguez, que está hoy privado de la libertad, en la picota. Entonces, un acuerdo, una precisión, porque la mitomanía hace mucho daño. Lo vemos con el presidente Trump y sus 46 mentiras diarias, y aquí no podemos replicar el modelo. ¿Cómo la ven? Ahí está la respuesta de Angélica Lozano al senador Gustavo Petro. Pero ya que habló de la historia clínica, ¿qué dice la historia clínica? ¿Petro tuvo cáncer o no tuvo cáncer? Dice que no. Según el legrado. No, no, pero no es que publicó la historia clínica. Sí. Por eso, ¿y qué dice la historia clínica? No dice que tuvo cáncer, ni que lo haya tenido. Ahí, entonces. ¿Y entonces qué fue el escándalo? Ah, bueno. No entendí. Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Eso es lo que yo llamé una fantochada. No hay derecho. No hay derecho a abusar de los colombianos y a presentarse como mártir y como víctima de una enfermedad tan cruel y tan atroz, que obviamente ante un enfermo así, pues uno tiene que guardar una distancia de respeto por su dolor, por su tragedia. Pues mentiras, mentiras. No tenía cáncer, porque un cáncer no se cura con una endoscopia, ni mucho menos a un varón practicándole un legrado. Es que esto es estupidez encima de estupidez. Bueno, pero doblemos esa doliente hoja que no vale la pena. ¿Qué otra cosa quieren ustedes tratar? Pues vea, doctor Fernando, la conspiración que viene desde la China, eso es una teoría que vale la pena que traigamos al canto. Monserrat la tiene. Monserrat, ¿cómo es el cuento de la conspiración? Bueno, yo no tengo ninguna conspiración, aclaro. Esos son rumores que se oyen, pero también son rumores de personajes tan importantes como el Premio Nobel de Medicina 2008, que es el reconocido virólogo francés Luc Montagnier, y me disculpa la pronunciación, doctor Londoño, es francés Sí, mi francés no es el más elegante. Él dijo que el virus fue creado en un laboratorio. Esto lo dijo como el 13 de abril, más o menos, y se le vino encima a la comunidad científica. Sus declaraciones generaron mucha polémica, dijeron que eso no es cierto. Pero bueno, esa teoría no es la primera vez que la escuchamos. Ahora desde el Brasil, su gobierno también está diciendo lo mismo. El ministro de Asuntos Exteriores dice que todo esto es un plan para implantar el comunismo y él se remite, para defender esta idea, al libro Pandemic, Pandemia, así se titula. Es un libro que escribió el filósofo esloveno Saboch Zizek. Y cuando uno, me imagino que ustedes lo han hecho, queridos amigos de la mesa y queridos oyentes, se meten en las redes, ven que son muchas las personas que mantienen esta teoría, que este es un plan y que viene desde la China. Que no ha podido ser desmentido, pues matemáticamente, científicamente. ¿De dónde vino el coronavirus? ¿De un murciélago que se comió, una sopa de murciélago que se comió un chino? Porque pues esa es la otra teoría. Pero sopa de murciélago llevan comiendo por cientos de años, ¿no? Bueno, muy bien. Pero es que este era un murciélago especial. Bueno, claro, pero o el primer contagiado fue un funcionario o un asistente, o un lo que sea, de un centro de virología en Wuhan. Que esa es la otra tesis. ¿De dónde viene el virus del coronavirus? Pero si viene de este último sitio, si fue un accidente, bueno, pues fue un accidente y doloroso y terrible, pero si es una conspiración para acabar con el capitalismo y con el mundo de Occidente, pues pavoroso, sencillamente pavoroso. Pero los chinos serían los menos interesados en acabar con el capitalismo. Supongamos que fue un accidente, queridos amigos, pongámonos en esa situación. ¿Cuál es en estos momentos la imagen de China y la imagen de Estados Unidos? ¿Qué país tiene mejor imagen? Pregunto. No, pues desde luego los Estados Unidos... Bueno, depende a quién le pregunte, ¿no? No, 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 me repito... A ver, a ver, a ver... Si le pregunta al director... Si le pregunta al director de la OMS, le va a decir que China. Bueno... Pues porque lo eligió el director de la OMS. De acuerdo, de acuerdo. No me expliqué bien. La pregunta es, hasta ahora Estados Unidos era, de alguna manera, tenía una importancia a nivel internacional, ¿no? Tenía un lugar muy importante. ¿Ustedes creen que en estos momentos tiene el mismo lugar? ¿Sigue pilotando, por así decir, los destinos del mundo? ¿O está en manos de la China? ¿Quién tiene...? Porque Estados Unidos está mandando una imagen que no es la misma que tenía, ¿o no? Desde luego que no es la misma por el presidente que tiene, por las circunstancias en las que se está devolviendo, se está desarrollando ese gobierno. Pero para mí, pues usted, me pregunta, yo no soy imparcial. Yo tengo hijos norteamericanos, a mucho orgullo para mí. Y yo sigo sosteniendo que es la estrella polar de la que hablaba Marco Fidel Suárez. El pueblo americano, Monserrat, el pueblo, es un pueblo magnífico. Usted lo sabe porque usted vive en medio de ellos. El ciudadano americano corriente, el de la clase media, el hombre elemental, es, por lo general, en su inmensa mayoría, un ser humano extraordinario. Que sigue siendo creyente, que sigue siendo respetuoso de las leyes. Para mí es un pueblo extraordinario. Pero pregúntele a cada uno y que cada uno conteste cómo le parece. Pero la pregunta es, ¿China se está aprovechando de esta situación para lavar su imagen? Ah, China y toda la izquierda. Sí, claro. No, para destruir la imagen de los Estados Unidos. Pero imagínese el plato. El plato maravilloso. Pero es que no necesitan, no necesitarían mucho esfuerzo si de eso se trata. Porque, digamos, los discursos de Trump para el manejo de esta crisis han sido verdaderamente lamentables. Las sugerencias que ha hecho ayer de inyectarle desinfectante a la gente o utilizar rayos UV para combatir el virus, pues, dejan muchos interrogantes. Al punto de que la misma FDA, el equivalente al INVIMA, pues, ha dicho, por favor, no se inyecten y no ingieran desinfectante. Después de las muy complicadas declaraciones de Trump que la gente, pues, puede seguir con... Claro, claro. Y hacer chiste de eso y hacer broma de eso. Y, pues, cuántas circunstancias, por cuántas circunstancias dramáticas no han pasado tantos países. Es que yo cada vez que recuerdo lo que ocurrió con los campos de concentración de Auschwitz, yo me pregunto, ¿Esto, en medio del pueblo alemán y con el conocimiento de gran parte del pueblo alemán? ¿El pueblo que le ha dado los más grandes filósofos al mundo en la época moderna? ¿El pueblo que le ha dado los músicos, los artistas, la gente, la gente de Alemania haber llegado a esos extremos por el fanatismo nazi? ¿Entonces se puede juzgar a Alemania por eso y condenarla al infinito y condenarla para siempre? Hombre, evidentemente no. Evidentemente no. El pueblo alemán ha resurgido moralmente de sus cenizas después de semejante experiencia. El pueblo japonés, lo que fue el Japón y lo que era el Japón cuando estaba buscando la hegemonía militar en el mundo. Entonces, ¿se puede juzgar por los crímenes que se cometieron? ¿O el tema de los turcos y de los armenios? No, pero por Dios, ¿cuánta tragedia humana es la que se ha vivido para condenar un pueblo entero y para siempre? Entonces, los Estados Unidos condenados para siempre porque Trump es una persona que dice que uno no puede... ¿Cómo es? Inyectarse un... Desinfectante. Inyectarse un jabón. No se inyecte jabón. No, 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 por favor, no. Para combatir el coronavirus no use inyecciones de jabón. No, bueno. Pero eso es un chiste, eso es una broma. Pero que eso afecta, desde luego que afecta. Claro, claro, claro. A la imagen del líder mundial, que yo insisto en que esa imagen del líder mundial la tenía Estados Unidos y lo digo en pasado porque da la sensación de que el responsable del virus, que se supone que es China, ahora es el salvador del mundo, ¿no? Entonces, la jugada le está saliendo bien. Pero, oiga, pongámosle un poco de humor a esto. Me manda un amigo, a través del chat, una imagen del pato Donald y dice, yo nunca vi que una cosa que viniera de China durara tanto. ¿Entendieron? Sí, claro. Y la calidad del iPhone, que es hecho en China, pues, no es cuestionable. O un celular Huawei. El tema de la calidad de los productos chinos también es relativo. Bueno, 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 yo sí, yo sí, pero eso era, era, perdónenme, perdónenme, exactamente lo que pasaba en los principios de la industrialización japonesa. Entonces, están muy jóvenes y si no recuerdan, los chistes que se hacían sobre los productos del Japón. Todo el mundo se moría de la risa de los productos del Japón porque eran desechables. Una de las mayores industrias del mundo. Esa es la industria del Japón hoy. Entonces, bueno, eso es un proceso y al comienzo se cometieron muchas equivocaciones en China, pero tiene razón. Pero es que si no, no fuera un problema, un desafío para toda la economía occidental del Japón. Uno de los grandes exportadores. ¿Y por qué exporta? Pues porque los productos no son tan malos, evidentemente. De manera que el chiste del pato Donald es un chiste muy bueno, pero pues no es. Sí, no, 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 pero mire, mire, por ejemplo, el tema de los kits para de diagnóstico, ¿no? En España, lo, 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 ahí lo vivimos, ¿no? Mandaron un montón de kits que se pagaron tres veces más de lo que costaban y resulta que estaban todos defectuosos, ¿no? Al estilo, pues sí, Sergio, ¿de acuerdo? Hay cosas que están bien hechas, pero hay un gran porcentaje de cosas que vienen de la China que son de usar y tirar, ¿no? Es lo que, pues mucha gente piensa. Claro, como todo, y si uno paga barato, pues recibe productos baratos. Sí, claro. Pero, sí, y hay componentes. La mano de obra es clava también, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Todo eso es así. Esto, este proceso le ha hecho mucho daño a ciertas figuras. Ha exaltado otras figuras de la política. Ángela Merkel, por ejemplo. Claro, hay, el señor Johnson tuvo un, pues un momento dramático, momento dramático, porque le hizo burla al tema del coronavirus, como Bolsonaro le está haciendo también burla al tema del coronavirus, y casi se muere. Johnson. Y estuvo... Claro, apostándole a lo de la inmunidad de rebaño, idea que muchos retoman, veo, por ejemplo, a nuestro amigo Alberto Bernal, muy ilusionado con que ese sea el caso, por ejemplo, ahora en Nueva York, que se logre la inmunidad de rebaño en Nueva York, con unos niveles de contagio, pues altísimos, como ya se ha confirmado. Uy, a qué precio. Uy, a qué precio. Pero claro, pues como Boris Johnson en Londres, lo decía usted, doctor, Boris Johnson tuvo que tomar de ese cocinado. Las cifras de Nueva York son espantables, sencillamente espantables. Es que es muy fácil hablar desde lejos de lo que está pasando en otro sitio, ¿no? Lo de Nueva York es espantable. Es que esto es espantable. Yo no sé por qué se hace política con lo que es una tragedia universal. Claro, la sospecha que tienen algunos es una sospecha terrible, terrible. ¿Esto fue creado para destruir a Occidente? Vaya, 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 vaya. Pero bueno, si les parece, volvamos un momento la mirada a la parroquia. Doctor Londoño, usted y yo que hemos conversado álgidamente tanto sobre este personaje, sobre el alcalde de Popayán, pues ahora imputado por falsedad ideológica en documento público. Y yo diría, más que llamarlo falsedad ideológica en documento público, un clarísimo error matemático. Por eso, muy importante, los jóvenes que nos están escuchando, hombre, concéntrese en los números y en la matemática, porque este señor, por un problema de sumas y restas, podría terminar muchísimos meses en la cárcel, ¿no, Demar? Esta declaración del abogado Sergio Hell no compromete la opinión de los demás miembros de la mesa. No puede ser. Ojo, ojo, no lo están imputando por violación de medidas sanitarias, no lo están imputando por lo de la pandemia. Por falsedad ideológica en documento público, porque el señor al firmar el documento precisamente de Expedia Casa Militar de Casa de Narillo para ingresar a Palacio, dijo que no había estado en los últimos 14 días en Europa cuando realmente sí lo había estado. Y es que miren ustedes, le salió bien, le salió barato. ¿Saben por qué? Porque la medida de aseguramiento, oigan, la fiscalía solicitó, solicitó medida de aseguramiento, pero quedó aplazada hasta que el juzgado 45 de garantías tenga turno nuevamente, pues estamos en una emergencia y no es fácil, pero la cosa va muy mal para el alcalde de Popó. Y es un tema matemático, porque recuerden, él volvió al país, me parece, el primero de marzo, el día 14 fue la reunión en Palacio, y le preguntaron, la pregunta del formulario era si había estado en los últimos días, en los últimos 14 días fuera del país. Él, en su matemática, pues entendió que no, porque había llegado al primero y ya era 14, y pues la fiscalía tiene otro parecer, y es que por un día podría terminar en la cárcel muchos meses el alcalde de Popayán. Bueno, y probablemente lo que voy a decir no recaiga bien a mucha gente, pero me parece gravísimo que hubiera puesto en peligro la salud del presidente, de varios ministros, y de cuantos alcaldes que estaban en la reunión. ¿Y qué pasa con la gente con la que estuvo en Popayán antes de eso? Pues sí, y estuvo visitando obras, y estuvo haciendo cosas, y él llegó de España en plena pandemia, en plena pandemia. No tomó ninguna precaución, no hizo ningún aislamiento y no preguntó qué tenía. Y se fue para Popayán a hacer politiquería. ¿Eso no tiene importancia? La gente de Popayán es menos importante como ser humano que los que estaban reunidos en la casa de Nariño. Pero la medida sanitaria no estaba en vigor, y por eso es que la fiscalía no lo está imputando por ese delito. Cuando él vuelve al país, la medida sanitaria no se había adoptado aún en Colombia. Recuerden que el primer caso fue el 6 de marzo, el primer caso confirmado. Y fue mucho después, cuando se adoptó la medida sanitaria, él había regresado el 1 de marzo, y por eso es que la fiscalía no le puede imputar dicho delito. Bueno, es decir que obró como el señor presidente del gobierno de España, y el señor Iglesias que permitieron, no solo permitieron, sino que estimularon una manifestación de mujeres que volvió a España un infierno de coronavirus. Y ahí están las cifras, y ahí está la realidad, y ahí está el pueblo español que no se lo perdona al presidente. No se lo perdona. Pues esa es la situación entonces en la que está el alcalde de Popayán, como si le faltaran problemas a esa ciudad. Y ayer hubo una sorpresiva comunicación entre el presidente Iván Duque y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde hablaron de la ayuda que Estados Unidos enviará a Colombia para poder enfrentar el COVID-19, y se pusieron de acuerdo en muchos temas bilaterales, precisamente en medio de la emergencia. En lo que no se pusieron muy de acuerdo es en el tema de la fumigación aérea de los cultivos, ¿no? Ese es un temita que tiene pendiente el gobierno de Colombia con el mundo entero, con el mundo entero. Ayer el expresidente Pastrana le pedía al presidente Duque que pasara a la historia como el hombre que logró combatir el narcotráfico en un momento como este. Bueno, una petición que usted ha hecho aquí desde hace... Pero es que va a cumplir dos años de gobierno, es que es suficiente. El daño que hizo Juan Manuel Santos pues no tiene orillas, ni tiene límites. Pero pues es que esto está pendiente hace mucho tiempo, y es una cuestión de orden público. Y permítame, permítame, yo les salgo el paso a una pregunta y con esto termino. A una pregunta que me han hecho varias veces. Bueno, entre en el conflicto, entre el presidente de la república y la alcaldesa Claudia López, ¿quién manda? ¿El presidente que manda en el país o Claudia López que manda en la ciudad de Bogotá? Yo, pues que tengo esa que será esa perversión. Y es que como fui constitucionalista y profesor de derecho constitucional tantos años, tengo la manía de mirar la constitución a ratos. Dos, son atribuciones del alcalde. Dos, conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley, y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la república y del respectivo gobernador. ¿Hay alguna duda? Es muy claro el artículo constitucional. Muy claro, no hay más dudas. ¿Hay alguna duda? Es decir, ¿se puede discutir esto? La señora tiene que conservar el orden público. Atenida a las órdenes que le imparta el presidente de la república, porque aquí no hay gobernador, el distrito tiene una calidad especial. Pero las órdenes del presidente de la república las tiene que cumplir Claudia López. Hay un afán de protagonismo que realmente ya raya con... Pero la gente, ¿por qué no lee la constitución? ¿Por qué discuten tonterías? Y yo no digo que todos los colombianos tengan que haber abierto la constitución alguna vez en su vida. No, sí deberían, sí deberían, doctor Londo. Bueno, claro que es el que se ha convertido, pero sí deberían todos los colombianos hacerlo, sean o no abogados. Esa es la carta de nuestros derechos fundamentales. Pero que tienen que hacer, tienen que hacer cursos de cultura rápida. Porque, sí, porque son tales las modificaciones que le hacen a la constitución. Yo recuerdo cuando mis profesores decían, Dios mío, va a llegar una constitución de hojas móviles. ¿Recuerdan eso? Ah, claro, las de legis. Las de legis. Las de hojas. De hojas. Claro, usted cambiaba la hojada. Pues llegó el tiempo de la constitución de hojas móviles y eso se lo cambia. Se lo cambia. Ah, pero se lo cambian a uno todos los días. Usted todos los años, en el caso personal que dicto derecho constitucional, todos los años, en marzo, tenemos que agregarle las hojas nuevas a la constitución. En marzo. Eso es. Eso es. Usted llega al paquetico y usted coge y se las pone a la seta de la constitución. Exacto. La constitución del 86 era esa. Y la constitución de los Estados Unidos viene en 1776 y no ha habido que cambiarla. De Mar le lleva la cuenta a las enmiendas de esta. De Mar, no sé si todavía la tiene la cuenta. Tiene 7 artículos y 27 enmiendas, la de Colombia tiene 380 artículos y 53 enmiendas. Era la constitución, creo que las constituciones más largas eran de la India, la del Brasil. No sé si seguirá siendo así, pero probablemente... Le ganamos a la del Brasil. Nosotros somos la tercera constitución más larga del mundo. Ah, bueno. Muy bien. Siendo la de India primero, un país por ahí asiático el segundo y Colombia el tercero. Por ahí Bangladesh o quién sabe cuál. Alguna, sí, algo. Bueno, y en un minuto hablaremos con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Andrés Forero. En un minuto. Y les hablábamos al oído.